Pues mi gente, muy buenos días, muy buenas tardes, como en estado, espero que se encuentren bien Pues en esta ocasión, este video lo voy a hacer para agradecerles a ustedes Por tomarse esa pequeña molestia de suscribirse a mi canal A lo mejor este canal no tiene los mejores videos A lo mejor este canal no, este... A esto, este canal no se les hace muy interesante, ni mucho menos Pero, pues estoy poniendo lo más que se pueda de mi parte para que esto dé un resultado al 100, mi gente Ustedes saben que en esta vida, pues nadie nació sabiendo, nadie nació envuelto en alguna situación En la cual, pues algunos proyectos, ni nada Y hoy, pues todos los proyectos que uno va haciendo, los va sembrando desde cero, mi gente Y pues hoy, en este día, desde hace aproximadamente que mes y medio, dos meses Este, empecé a crear este canal Y pues poco a poco voy creciendo Al igual, pues me siento feliz, me siento feliz, me siento contento En la cual, pues la gente ha reaccionado a estos videos Les ha gustado Han apoyado, se han suscrito Y pues a todas esas personas quiero agradecerles Por esa pequeña molestia que se han tomado de suscribirse a mi canal De ver los videos Y pues Mi gente, en este canal Quiero formar una familia en la cual, pues Ustedes Yo ponga de mi parte Y ustedes pongan de su parte En la cual, pues Comenten Y Comenten Que es lo que quieren ver en este canal Me den ideas En que lugar quieren que yo visite Y mucho más Que nada Que ustedes me den unas opiniones En la cual, pues Este Que ustedes me den unas opiniones En la cual, pues Este Que les parece el video Comentarios Críticas Lo que ustedes escriban Lo que ustedes me comenten Son bienvenidos, mi gente ¿Por qué? Porque siempre Siempre De las críticas De los comentarios De Este Si, más que nada De los comentarios De las críticas Buenas o malas Ahí Es donde Uno se va a ir dando cuenta Que es lo que les anda fallando Que es lo que anda fallando Que es lo que nos hace falta Y todo Y pues Todos sus comentarios, mi gente Son bienvenidos Quiero mandarles un fuerte abrazo Y un fuerte saludo Para ustedes Espero y se encuentren bien Y pues En este canal Van a salir Varios personajes Ahorita Pues como les digo Lo que me voy familiarizando Con este Con el canal Pues Iré Metiendo Varios personajes Que estarán saliendo En mi canal Y espero Y les haya Y les vaya a gustar Los videos Las siguientes tomas Que vayamos a hacer Y pues Sin más que decir Mi gente Los dejo Y los veo En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!